Hola chicos, ¿cómo están? Aquí estamos en la laguna Karem. Bueno, estoy ensayando mis deditos con el DJI Neo y practicando. Así que hice hartos vuelitos y voy a seguir practicando y voy a mostrar lo mejor de la práctica para que vean ustedes. Bueno chicos, ojalá que les guste el entrenamiento que vengo yo con el Neo. Así que nos vemos en los vídeos muchachos. No se olviden de suscribirse, poner el dedito arriba y hacer un comentario. Eso me sirve harto porque YouTube cuando ve muchos deditos arriba nos muestra a más personas. Así que muchas gracias y nos vemos en los vuelos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!